Hola Cristian, muy buenas. Preguntarte un poco con esta carga de partidos, eres el jugador que lo está jugando todo ahora mismo, ¿cómo te encuentras físicamente y cómo te ves de cara a las próximas semanas que vuelva a haber otra vez esas jornadas intersemanales? Bueno, perdóname, lo primero de todo quería agradecer a todos los que me hayan votado por el premio y a MAU por entregármelo. Y bueno, encontrarme me encuentro cansado, ahora mismo muy cansado. Esta semana es la que más dura se me está haciendo, pero bueno, habiendo partido cada cinco o seis días es más fácil recuperar. Y bueno, pues preparándonos para cuando vengan los partidos entre semana y para este final antes del parón de vacaciones. Muy buenas Cristian. Al hilo de esto, ¿alguna vez en tu carrera habías tenido tal acumulación de minutos y de partidos en un tramo de competición? Sí, 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 sí. Bueno, el año del Eibar con 18 o 19 años, claro, unos cuantos menos, también juegue mogollón el año del Huesca, que prácticamente también lo juegue todo a partir de Navidad. Sí, pero bueno, obviamente era más joven y luego aguanta todo el cuerpo mejor. Sí que es verdad que en los últimos partidos parece que los puntos no van acorde con las sensaciones que está dejando el equipo. ¿Cómo os planteáis el partido del viernes frente a un Huesca, que ahora mismo también es uno de los rivales más fuertes en su casa? Bueno, el partido del viernes para mí también es especial porque estuve allí y bueno, lo planteamos como todos los demás. Además, una final cada semana, incluso las semanas que hay partidos entre semana dos y a dar el 100% los que salgan. Sí que es verdad que no se está dando como queremos en el tema resultado y tema puntos, pero el equipo se está viendo fuerte, se está viendo en la mayoría de las fases del partido lo que queremos y tenemos que seguir apretando para que se vea el 100% de los minutos el equipo que queremos. ¿Qué tal, Cristian? El otro día decía Abelardo después del partido que no podía el Sporting conceder los goles que está concediendo, por los dos goles que hubo del Leganés. ¿Qué crees que os está fallando más? ¿Puede ser la concentración, la carga de minutos, el no saber entrar en ese juego? ¿Qué puede ser lo que está pasando para que se comentan esos fallos? La verdad, me río porque es que no lo sé, si lo supiese lo comentaba para ponerle remedio. La verdad que los goles que nos están metiendo últimamente son un poco, por decir, de risa, y es que el equipo sale concentrado al máximo, concienciado, a tope, pero se está dando como se está dando y nada, tenemos que seguir trabajando e intentar que no se vea. Cristian, con este empache de puntuación de las últimas jornadas, que es real, el equipo está a tres puntos de puesto de playoff en la jornada 16. ¿Consideras que está donde más o menos podía esperarse que estuviera? ¿Crees que te sabe a poco esa clasificación? Hombre, según los partidos que hemos visto, sí que me puede saber a poco, pero al final el equipo está donde está y como te dijeron las demás preguntas, pues tenemos que seguir trabajando para que lleguen los resultados y estar cada vez más cerca o dentro. No sé si te está sorprendiendo algo esta temporada del resto de equipos. Vemos a Burgos, por ejemplo, muy fuerte, a lo mejor a principio de temporada no todo el mundo podía pensar en él. Ayer el Mirandés gana al Cartagena, seguramente de todo el mundo pensaba que no podía pasar. ¿Te está sorprendiendo la segunda división este año o era lo que esperabas por lo apretada que es siempre? Hombre, de equipos sí que, por ejemplo, como bien dices, el Burgos me está sorprendiendo, pero al final es fútbol y más aún segunda división que cualquier equipo mira al Málaga. Yo cuando veía cómo estaba confeccionando el Málaga a la plantilla, pues lo tomaba como un claro rival al ascenso directo y se encuentra en una situación muy difícil. Eso demuestra lo que es la segunda división, lo difícil que es todo y nada, nosotros eso, a seguir en nuestra línea. Gracias.